Música Música ¡Ahhh! Me ponen aquí ¡No, no! ¡Yo por esta! ¡Yo por esta! Yo por esta! ¡Yo no me puedo ir cogerme por esta! Yo por esta! ¡No! ¡Luna! 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 Por favor, bebe, hazlo por mi para que no me quede pasar el juez aquí, por favor. Hazlo por mi, bebe. Bebe, si viene la policía me van a meter preso. Si viene la policía me van a meter preso. Yo te voy a hacer dinero, déjame irme, vete. Vete, mira que hay que estar aquí, no me vayas contigo. Camine para allá. Ya llevo, ya llevo. Ay, pues ayúdenlo. No, 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 deja esa gente. Ay, mi Dios. No, 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 no me voy contigo, no me voy. Bueno, vamos al paso, no, no. Venga, si hayas que confundirme. Venga. ¿Han?